Las mujeres desempeñamos un papel importante dentro de la sociedad actual, donde avanzamos día a día y tomamos decisiones en un complejo ambiente plural. Históricamente, las mujeres hemos sido compañeras, enfermeras, amigas, guerreras y sustento de los hombres. Por eso no podemos hablar de caminar detrás, sino de caminar al lado, de ser iguales en una sociedad crítica y cambiante. En Yucatán, según el censo del 2010, el 28% de los hogares son dirigidos por una mujer. El 40% de la fuerza laboral en el Estado lo constituyen mujeres, y muchas de ellas empiezan a laborar desde los 14 años y contribuyen significativamente a la economía del hogar. Las cifras a nivel nacional nos hablan que cerca del 40% de la población económicamente activa lo integran mujeres. Eso implica que cada día las mujeres nos involucramos más en la fuerza laboral y, por lo tanto, movemos al país. Durante mucho tiempo, hemos luchado por la equidad de género sin descuidar nuestro papel dentro de la familia, inclusive a veces como madre y padre a la vez. Las mujeres contemporáneas tenemos el entusiasmo y la capacidad de generar cambios en la sociedad. No se hable del papel de la mujer como exclusivamente detrás del hombre. Somos compañeras, caminamos a su lado. Pero cuando ha sido necesario, las mujeres tenemos el carácter y la fuerza para salir adelante, por nuestros hijos, padres e incluso cuando sí se ha requerido, sosteniendo a la pareja en todos los sentidos. Las mujeres somos capaces de tomar decisiones importantes, tanto dentro de la familia como en la empresa pública o privada. Nuestro papel tiene mucho peso en el desarrollo y progreso socioeconómico del país. La mujer que trabaja no solo es puntual y comprometida, también tiene capacidad de liderazgo, se ajusta al presupuesto y, cuando es necesario, pone manos a la obra y trabaja a brazo partido para resolver personalmente los problemas que se presenten. Pero además de ese desempeño laboral, las mujeres transmitimos valores y en el hogar nos convertimos en amas de casa, celosas de que todo se cumple en tiempo y forma. Ajustamos agendas para que los hijos lleguen a la escuela, ajustamos presupuesto para surtir la despensa y pagar colegiaturas, además de otros gastos y hasta buscamos crear un fondo para ahorrar. Todo eso puede parecer titánico, pero lo hacemos. La creatividad de la mujer, sus motivaciones y capacidad, se manifiesta cada día cuando nos desarrollamos como compañeras de trabajo y líderes. Las mujeres tenemos un reto enorme. El éxito de las mujeres es el éxito de nuestra propia sociedad, contribuyendo al desarrollo de Yucatán y de México. Muchas felicidades en este Día Internacional de la Mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!